que tal compañero, los saludos amigo Charlie nuevamente aquí con un video una Winstar perdón, una Winstar 97 si una Winstar 97 acá no la trajeron porque ya no apago vamos a poner el switch y dame cuenta que no ya no dame cuenta que hacía esto entonces pensamos que era el cilindro retire el cilindro y vi que el cilindro estaba en buen estado entonces quité las tapas de abajo quité la pastilla del encendido y me doy cuenta si pueden ver ahí mero ahí ahí debería de recorrer ahora que ya estoy girando acá no lo está haciendo entonces en este video vamos a a mostrar como desarmar la columna vamos a empezar quitando ese tornillo y este otro tornillo de acá vamos a extraer el volante y ahí ahí les voy a ir mostrando paso a paso como retirarlos para llegar al mecanismo del que activa la pastilla el encendido debería ser esto así ahí está abierto el switch ahí lo cierra bueno vamos a hacer una pausa para quitar la bolsa de aire y seguimos muy bien hemos quitado ya aquí la bolsa de aire aquí la esperamos nada más lleva este conector rojo va aquí y este conector negro va acá y aquí es donde le agarran los tornillos que les mostré hace un momento ok hemos quitado la bolsa de aire ahora vamos a quitar el tornillo de aquí para extraer el volante una vez que hayamos extraído el volante hay que tener mucho cuidado porque esto que se ve aquí adentro es lo que le llaman el spring clock clock spring algo así que viene siendo yo lo conozco como muelle de reloj también hay que tener cuidado de que no se vaya a desarmar una vez que lo quitamos yo siempre que lo quito le pongo un cincho apretado para que lo mantenga en la posición que lo quite bueno vamos a volver a hacer una pausa para extraer el volante y seguimos con el video la mayoría de volantes yo los he quitado sin prensa a su ojo el tornillo me agarro fuertemente con las dos manos ahorita no se ve la otra porque estoy agarrando el celular y empiezo a palanquear así palanqueo palanqueo y lo jalo y los bota la mayoría así así lo saco como pueden ver si yo lo retire me falta retirar también este de aquí déjenme lo retiro proseguimos con el video ya hemos quitado el volante ahorita vamos a quitar el cilindro abrimos el switch y presionamos aquí déjenme ver si lo puedo hacer solo déjenme ver ahí está hemos quitado el cilindro lo que les comentaba al principio del video pensé que se había quebrado aquí de esta parte por lo regular se quebra esto al forzarse pero este está en buenas condiciones vamos a quitar la malla de reloj tiene un click un click ahí creo que acá está el otro aquí la parte de aquí aquí esta parte de aquí déjenme ver ya lo he quitado déjenme traer un cincho les pido una disculpa no encontré cinchos se me terminaron le puse un alambre recocido ok seguimos avanzando ahora vamos a quitar este lo que viene siendo la palanca de las direccionales y de los wipers vamos a ver si lo podemos hacer sin cortar el video vamos a ver Ok, lo podemos dejar aquí O si quieren lo podemos desconectar Completo para que no nos esté estorbando Déjenme Hacer una pequeña pausa Y Continuamos Para que nos deje trabajar bien Vamos a quitar Esta parte de aquí Esto nada más entra presión Y también vamos a quitar Esta otra parte de aquí Porque vamos a Quitar esto, resorte de aquí Este tornillo Este otro tornillo Para poder sacar esto Bien, nada más que esta parte de aquí Vamos a quitarle Dos tornillos que trae aquí Medida 9.32 Ya quitamos esta parte Y aprovechamos también para quitar esta otra Para que nos dé espacio Ok, vamos a Retirar esto Déjenme ver Donde dejé el desarmador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Déjenme buscar el desarmador Ok, ya hemos quitado esta parte de aquí Hay que sacar este seguro Ahorita vamos a traer las pinzas Para quitar ese seguro Se me olvidaba comentarles Hay que quitar aquí de la parte del cilindro No se alcanza a ver Ahí está Hay que quitar esta parte que va ahí Y esa plaquita que se ve ahí Junto con un engrane Para cuando quitemos este tornillo Y el del otro lado Pueda salir esto Déjenme los quito Y se los enseño Ok, miren Este es el engrane Que va ahí Insertado Es el que gira Es el que se mueva la parte De acá de abajo Para que mueva Lo que viene siendo esto La pastilla Eso va adentro Y esta parte También va ahí Va después del engrane Para Como para retenerlo Para que no se Se mueva Este Por lo regular Va así como lo tengo Lo giras Y ya sale Igual para meterlo Lo pones así Y lo giras Y ya se detiene Ok Entonces Ahora Vamos a Quitar el seguro Para quitar tornillos Y sacar La Parte esta De la columna Y ver Realmente Si se quebró Vamos a hacer una pausa Y Continuamos Continuamos Ya hemos sacado El seguro Con estas Pinsitas Seguro Seguro Resorte Y ya está Parte que se detiene Que la tenemos arriba Ok Por ahí también Hace falta sacar Un cojinete Pero Antes de esto Vamos a Ahora si Ya a quitar Los tornillos De los lados Para poder sacar Esto Y llegar A donde queremos Llegar Que es A la varilla Que empuja Que empuja La pastilla Del encendido Así la conozco Yo Como pastilla Encendido Ahí si Me equivoco Me Corri Ya hemos quitado Los dos tornillos Se preguntarán Por qué Nunca Quité Esto Bueno En realidad Si lo quité Cuando Remanté El plástico Que lleva Aquí abajo Pero Este nos va a ayudar A Jalar Y poder sacar Esta base Porque Aquí Van agarrados Más de posiciones Van agarrado ahí Y si lo trato De sacar Así No me va a dejar Entonces Este lo empujas Estos se abren Y sacamos Esta parte Déjenme Déjenme ver Si me pueden Apoyar Para poder Grabar Esta parte Ok Miren Jalamos Esto así Aquí ya lo Lo saco Nada más Nada más Que me faltó Sacar Esto Aquí Ya lo botó Falta sacar El cojinete Se quedó aquí Atorado Vamos a sacar Ese cojinete Para que nos deje Retirar esto Falta sacar El cojinete Tiene aquí adentro Ya lo hemos Desmontado Nomás sacamos El cojinete Y ya va a salir Ya hemos sacado El cojinete No nos daba Chanza De Retirarlo Pero Ahora si Ok Listo Ya lo hemos Sacado Como podemos ver Se desprendió Aquí lleva Un pernito Que es el que Jala Y aparte Vamos a ver Si lo encontramos Ahí Dentro Para volverlo A instalar Y armar Nada más Este comentarles Que Lleva un resorte Este resorte Va en esta parte Y agarra Aquí Yo siempre Armo primero Y al último Pongo Este resorte A la hora Que A la hora que Este armando Voy a Continuar El video Para Que vean Como Instalar Este resorte Ok Miren Este es el Pernito Que les comentaba Y se va Incrustado En esta parte Así lo podemos Enfocar Si no Ahorita Ponemos el flash Ok Este pernito Va En Esto va así Ok Va en este Ahora vamos a retirar Este Lo tiramos Ya tenemos Este es el que empuja Empuja Para que dé marcha Y se regresa Entonces el pernito Va aquí En esta parte Se salió Por motivo De que forzaron El switch Forzaron el switch Ya vimos Que Déjenme ver Donde quedó El switch Si no Ahorita Más adelante En el video Les explico Ok Entonces vamos a Poner el pernito Y vamos a Instalarlo En la parte De ahí De adentro Déjenme Hacer una pausa Y pongo el flash Para que Ok Miren Ya le pusimos El pernito Ahí Y Esto Debe De entrar Ahí De entrar Ahí Una ranura Que tiene Ahí adentro Y Quedarse ahí Por la parte De adentro Vamos a Meterlo Nada más Quería que vieran Este pernito Ahí adentro Este es el que empuja Ok Ya hemos metido El perno El Hemos El perno Lo hemos metido Aquí Por este lado Aquí Aquí De hecho Estamos ahorita Jalando Esta parte Para que Abra más Aquí Y nos deje De chanza Pones el perno Aquí Metes esto Con desarmador Plano Vas empujando El perno Mientras El otro lado Lo vas deteniendo Igual con otro Desarmador plano Hasta que Entra Aquí Ya ha entrado Ya lo tenemos Ahí Lo vamos a Regresar Ahí hemos regresado Ya lo tenemos listo Vamos a Empezar a armar Ya que hemos Acomodado ahí Lo del perno Lo tenemos aquí Vamos a Proceder A poner Otra vez Esta parte De aquí Pero Nos vamos a ayudar Con un pedazo De alambre Recocido Porque Tenemos que Bajar Estas Son dos Hay que bajarlas Para que pueda Ensamblar Y Seguir armando Ya empezamos El armado Nuevamente Ok Hemos puesto Aquí El Labre Cocido Vamos a Poner Las Las pinzas Aquí Y Vamos a Jalar Esto Hacia abajo Para poder Poner Esta parte Ya lo hemos Ensamblado Ya hemos Puesto Los dos Tornillos De este lado De este lado Trabajando Las posiciones Vamos a Empezar A armar Este Este Que entra ahí Con mucho cuidado Que entre ahí Bien Luego Este otro El seguro Voy a Hacer una Pausa Para poder Meter el seguro Porque se Necesita Hacer presión Hacia adentro Y empujar Y no puedo Con una sola Mano Entonces Regresamos Ya hemos Instalado El resorte Ya le hemos Puesto Este El seguro Y este Otro seguro Que lleva aquí Vamos a Instalar Las direccionales La planca De las direccionales Y también Vamos a Poner Un engrane Seguro Contra seguro Ya tenemos Instalado Nuestra Palanca De direccionales Y también Ya tenemos A ver Instalado Allá adentro Vamos a Pues en sí Ya estamos Armando Otro Todo Perdón Otra vez Vamos a Vamos a Empezar Vamos a Poner aquí Esto Las tapas Esta tapa La de abajo La de arriba Ya empezamos a Ensambrar todo Vamos a Empezar Ensambrar Entonces Y Ahorita Regresamos Ya instalamos Aquí el Muelle de reloj Ya tenemos Aquí Pero se me Estaba pasando Algo Muy Importantísimo Les doy una Disculpa Falta el Resorte Este Resorte Va Justamente Aquí Aquí Mero Se me Estaba Pasando Pero como Me lo Encontré Aquí Tirado Dije Ah Caray Hace Falta El Resorte Este Está Muy Complicado Ponerlo Se Necesita Perdón Estaba Estorbando Mi Dedo Se Necesita Mucha Fuerza Maña Para Poder Poner Este Resorte Vamos a Hacer Una Pausa Y Ahorita Regresamos Ya Pusimos El Resorte Vamos A Poner La Tapa Poner La Tapa La Tapa De Arriba Vamos A Ponerle Un Cilindro Nuevo Que El Otro Ahorita Se Los Voy A Enseñar Vamos A Poner Uno Nuevo Porque Este Ya Se Se Le Gira Se Gira Esto Vean Que Lo Forzaron Vamos A Ponerlo Nuevo A Ver Que Tal Funciona Nuevo Un Nuevo Color Negro Ahora Sale Bien Ok Vamos A Seguir Armando Aquí Todo Esto Pusimos Esta Tapa De Aquí Vamos Poner Esta Tapa Esta La Llevamos La Llevamos Bueno Vamos a hacer una pausa Para Armar Ya Todo Y Mostrarles El Armado Final También Falta Poner Ahí Todavía Aquí Ya Hemos Terminado De Armar Todo El Vehículo Lo Vamos A Encender Listo Espero Les Gusta El Video Denle Like